Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Géminis para el mes de abril. Géminis, este mes la situación va a estar un poquito tensa, ten paciencia mi vida. En el trabajo veo que están habiendo algunos problemas, hay algunos conflictos, ciertos pleitos. Por favor, si el problema no te incumbe, si no te afecta directamente, no te metas. O sea, evidentemente, como siempre les digo, claro, si puedes ayudar, si estás viendo una injusticia, etc., por favor, ayuda. Pero hay veces que la verdad nos cargamos broncas que ni nos competen, que ni siquiera estamos ayudando a nadie y lo hacemos no por ayudar, sino por metiches. Entonces, mi amor, si no te compete el problema y si no tienes forma de ayudar, por favor, ni te metas, porque entonces te vas a andar cargando broncas que no te competen y molestias e incluso, insisto, conflictos que a ti no te iban a tocar. ¿Ok? Entonces, mantente alejado de conflictos que no son tu bronca y aprende a decir no en caso de que te quieran inmiscuir en algo que no te compete. Es decir, por ejemplo, veo que te puedes meter en problemas legales si alguien te dice, no, mira, testigua por mí, no sé, de que en la noche pasé en la noche contigo y así no pude estar haciendo no sé qué cosa, ¿no? Y resulta que la persona ni siquiera estuvo contigo y entonces te están pidiendo que mientas. Entonces, no vayas a meterte en problemas legales por alguien por mucho de que lo quieras en caso de que te esté pidiendo que hagas algo que no sea real. Es decir, que mientas, que cometas perjurio, que metas las manos al fuego por algo que en realidad incluso tú puedes salir raspado porque veo que sí te podrías estar metiendo en algún problema legal. Aguas. En la salud te veo que has estado muy acelerado, veo que tienes mucha acidez, mi vida, como que has estado muy estresado y también se te está derramando muy seguido la bilis y tu hígadito está como sobretrabajando, por eso ese sabor amarguito con el que a veces te despiertas y ese aliento un poquitín fuerte que estás teniendo. Acuérdate que eso es el hígado, entonces aguas. Relájate, mi cielo. Tómate unos juguitos de esos que nos ayudan a fortalecer el hígado, como son los berros, las espinacas, etc. para relajar al hígado. También hay unas pastillitas y gotitas que luego te venden con el homeópata, entonces obviamente lo principal es relájate y también ayudarte de la medicina natural. Si tus síntomas ya están muy fuertes, obvio, por favor, no dejes de ir al médico. El dinero veo que, mira, el dinero es muy mágico y está muy de la mano de las energías. Es decir, si tú estás tenso, triste, de malas y con pensamientos de pobreza, el dinero, aunque te llegue, no te rinde. Si tú, por el contrario, estás tranquilo, de buenas, esperanzado, con fe, aunque te llegue poquito dinero, tú logras hacer que te rinda lo suficiente para que termines el mes de una manera maravillosa. Entonces, ojo, mucho ojo con las emociones, ¿ok? No veo que estés mal en el dinero, pero sí veo que tus emociones dictan mucho qué tanto te va a rendir y qué tanto te va a llegar. Entonces, acuérdate, el mismo trabajo nos cuesta pensar negativamente que positivamente. Entonces, piensa positivo, anímate y crea tú mismo el que te vaya a ir bien, ¿ok? En la situación de pareja, la situación la veo un poquito complicada, veo un poquitín de pleitos, te veo muy dispersa o muy disperso y tu pareja tiene la impresión de que le estás siendo infiel. Ojo, ten cuidado. Si en realidad no le estás siendo infiel, no dejes como esos cabos sueltos, ¿ok? Si no tienes pareja en estos momentos, honestamente, no veo que cósmicamente este momento sea como el ideal para que te emboletes con una relación de pareja demasiado seria, ¿ok? Amigos, sí, amigobios, claro que sí, conocerte con gente. A lo que me estoy refiriendo es que no conozcas a alguien hace tres días y a los cuatro ya tú ya te quieras casar y tener hijitos, ¿ok? Entonces, dale su tiempo a todo. ¿Estás bien aspectado en el amor? Si quieres encontrar a alguien, conocer a alguien, estás genial. Acuérdate de rociar mucha esencia de naranja, loción de naranjo, incluso tener en tu escritorio o en tu casa incluso estas cáscaras de naranja que incluso las puedes como acomodar a que parezcan tipo rositas que aparte de que crean un ambiente y una atmósfera muy agradable por el aroma acítrico también es buenísima en Feng Shui para atraer la alegría, para atraer la paz y para atraer la abundancia en este sentido que estaríamos pidiendo para el amor aunque también si lo que quieres es para el dinero también lo podrías decretar acuérdate que tu visualización es lo que manda en esto obviamente cuando empieces a ver que estas cáscaras ya se ponen muy muy feitas pues con toda confianza ya puedes darles las gracias, las rocias con agua bendita y las tiras te digo esto porque hay veces que se secan muy padre y las puedes conservar incluso ahí por meses, años porque queda seca y como que se petrifica pero hay veces que no, hay veces que absorbe demasiada energía y de pronto puede llegar a se echar a perder, si se echa a perder por favor tírala bueno, si estos videos con las predicciones mesas no te gustan por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de cada esotérica, un enorme beso, linda tarde, bye si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto ¿qué es una taroterapia? en una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico porque tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud de lo que quiera que sea que estés padeciendo una vez teniendo ahora si que este diagnóstico te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa ya sea con velas, con baños, diferentes limpias todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes para que puedas arreglar tu situación el costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares si vives fuera de México si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona entonces en serio si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico se llama igual que el canal cavaguna.hotmail.com a este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia este costo lo vamos a respetar por todo este año por todo el 2016 precisamente en apoyo a la economía entonces aprovecha que está súper económico precisamente para poder llegar a todos los bolsillos les mando un enorme beso linda tarde bye